Este es un resumen de las noticias con mayor relevancia acontecidas en la ciudad de la entrada a Copán y alrededores. Iniciamos. Con el fin de brindar seguridad y verificar la entrada de personas que tengan cuentas pendientes con la ley, la Policía Nacional realiza energéticos operativos combinados como parte de la Operación Navidad Segura en Nueva Arcadia, Copán. Con la finalidad de darle un respiro favorable a la población en general, recuerde que en esta situación, ya a fin de año, las empresas responsables y los patronos están pagando lo que es el aguinaldo y realmente lo que estamos evitando también son situaciones de asaltos, robos. Cabe destacar que durante el operativo se han realizado diversas acciones donde hemos tenido resultados favorables. El producto de ello es la detención de personas por portación ilegal de armas de fuego, que realmente esta situación viene a ayudar a evitar que también personas puedan ocasionar o realizar daños a la población en general. Con una inversión de 4.904.250 lempiras, la Municipalidad de Nueva Arcadia, Copán, ha adquirido mediante compra una excavadora de oruga con el fin de atender las zonas afectadas por las lluvias y para el dragado de ríos. Comprada a seis meses, pagada con los impuestos pagaderas, con los impuestos del pueblo, 4.875.000 o 4.900.000 lempiras el costo. Viendo la necesidad y la urgencia que tenemos de los problemas de la destrucción que hay en nuestras carreteras, se aprobó una compra directa y también los impuestos ya rebajados, de eso agradecemos al señor Presidente de la República. Necesitamos esta máquina porque nos cansamos, nos cansamos y no tuvimos respuesta de algunas instituciones. CDE Mipime, regional de Occidente, trabaja de cerca con emprendedores y productores locales en la ciudad de la entrada Copán, apoyándoles con brigadas de asistencia técnica con el fin de impulsar y reactivar el sector Mipime. Exacto, nosotros estamos desarrollando esta brigada de atención Mipime con el objetivo de acercar nuestros servicios de desarrollo empresarial a todos aquellos emprendimientos y empresas que han sido afectadas de cierta manera por la pandemia ocasionada por el COVID-19. Nosotros estamos desarrollando esta jornada con los diferentes servicios que nosotros brindamos, asistencia técnica personalizada en diferentes áreas, procesos de estandarización legal, acercar algunos de los productos financieros que ofertan algunas instituciones financieras de la localidad y asimismo algunos procesos formativos para el fortalecimiento de conocimientos de los emprendedores y empresarios de la zona. Dirección de Justicia Municipal en Nueva Arcadia, Copán, realiza operativos de inspección y prevención en los lugares donde se produce y se vende productos pirotécnicos, buscando que estos sean seguros y que sigan todas las normativas establecidas. Estamos realizando las actividades que son propicias de esta temporada, como lo son la inspección a los negocios que se dedican a la distribución y a la producción de pólvora en lo que es el municipio de Nueva Arcadia, Copán. Sabemos que tenemos puntos específicos donde se realizan estas operaciones, ya que son los puntos en los cuales se han establecido estas personas para poder realizar estas actividades de comercio. Entonces, también realizamos estas inspecciones junto con los compañeros de la Policía Nacional, los compañeros de las Fuerzas Armadas y lo que es Dirección de Justicia Municipal, para verificar que en estos lugares se respeten todas las medidas de seguridad, en lo que es la producción de la pólvora y también las medidas de bioseguridad. Este fue un resumen de las noticias más importantes ocurridas en la ciudad de la entrada Copán y lugares aledaños. Quien les informó, Gerson Guzmán, para Hable Como Habla, Televisión Digital.